¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, seáis al canal de YouTube de IsenaCodeTV. Yo soy Sergio, un humilde servidor vuestro. Me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por IsenaCode. En este vídeo, como ya sabéis, vamos a hacer el podcast de labs gratis, las mejores aplicaciones y juegos gratis por tiempo limitado por el día de hoy, 21 de junio del 2013. Hoy no me voy a enrayar mucho más, es viernes, así que vamos a comenzar con el tour de hoy. ¡Vamos a verlo! Hoy tenemos como aplicación de la semana en la App Store BJV High. Es una aplicación que es para iPhone y también para iPad, en aplicaciones separadas. Como os digo, es la aplicación de la semana de la App Store, pero también nos la recomienda utilizando el hashtag de apps gratis, nuestro amigo RapPaz en Twitter, que la verdad es que es una aplicación genial para hacer mezclas de vídeo, de audio, como vais a ver ahora mismo, ¿no? Yo el audio lo tengo muteado, no lo vais a escuchar, pero con esta aplicación podéis hacer unas mezclas bastante chulas de audio también, ¿no? ¿Cómo funciona la aplicación? Simplemente tenéis que pulsar en este botoncito y cogéis algún clip de vídeo o de audio solamente que tengáis en vuestra librería. Por defecto nos vienen todos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero aquí también, si nos vemos en la sección de vídeos, vamos a poder ver las películas que nosotros tenemos en la sección de vídeos, videoclips, en el carrete los vídeos caseros que tengamos nosotros, por ejemplo. Y aquí en música, pues nada, simplemente podemos ver los artistas que nosotros tengamos aquí, ¿no? Vamos nosotros a coger algo que viene por defecto, porque por ejemplo aquí tenemos el Get Funky, que es una canción que tiene copyright, ¿de acuerdo? Por eso no podéis escucharla, pero que tiene este efecto de animación y además es una música bastante, bastante chula. Fijaros que desde aquí podéis tirar para adelante, tirar para atrás, fijaros que por aquí podéis poner play y pausa. Y una cosa muy chula es que desde aquí vais a poder poner, por ejemplo, otro vídeo y otro audio. Se van a escuchar los dos, podéis pausear, podéis marcar el punto de inicio, le dais aquí y volvéis al punto de inicio. Esto para el audio puede ser realmente muy chulo para hacer este tipo de efectos, ¿no? Con esto de aquí vais a poder añadir efectos de sonido, que os oiga metalizado, que os oiga, no sé, un montón de efectos que tenéis por aquí también, ¿de acuerdo? Simplemente le dais aquí para activarlo y aquí tenéis todos estos efectos de vídeo y de sonido. Es una aplicación que es una mezcladora de vídeo y de audio espectacularmente chula. Es una aplicación que vale 9 euros. Por lo menos esta versión de iPad que os estoy enseñando está gratis por tiempo limitado también. También si sois fanáticos del mundo del DJ, de la música y tal, podéis grabar vuestras creaciones, tanto el audio como el vídeo, ¿de acuerdo? Es una aplicación súper, súper completa y súper buena. Deciros que por aquí tenemos una serie de ejemplos o modos para hacer las mezclas, ¿de acuerdo? Yo tengo puesto un blend, lo mezcla, ¿de acuerdo? Y fijaros que desde aquí podéis manejar un poquito la intensidad, que se vea uno o que se vea el otro o que se vean los dos. Pero fijaros que desde aquí podéis ponerlo a modo de mosaico, bueno, podéis utilizarlo como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Fijaros el modo de mosaico. Bueno, hay un montón de efectos. Es una súper aplicación sobre todo para los fans de las creaciones audiovisuales. Os la recomiendo a todos vosotros y continuamos. Vamos a continuar con un videojuego universal que se llama Catch the Ark. Es un videojuego bastante chulo, ahora mismo estáis viendo la intro, la animación, pero vamos a darle a jugar para que vosotros veáis cuál es la temática. Es un videojuego de estos, como lo diría, es al más puro estilo Temple Run. Fijaros que tenemos un botón para ir a la derecha, un botón para ir a la izquierda, yo creo que ya entendéis la filosofía de este videojuego, ¿no? Hemos de esquivar los obstáculos y hemos de coger toda la cantidad de objetos y de monedillas que nos vayan apareciendo a nuestro paso. Porque vamos a competir con nuestros amigos de Facebook si nos queremos loguear en esta fantástica red social, ¿no? Que todos tenemos por otro lado, ¿no? Y esto es lo que más me gusta porque ya sabéis que yo soy muy competitivo y me gusta competir con mis amigos, a ver quién consigue más puntos en los videojuegos, ya sean Tetris, ya sean lo que sea, ¿no? Y la verdad es que este videojuego pues tiene toda esa esencia. Vamos a poder competir con nuestros amigos para ver quién es el mejor en este videojuego, por lo menos, ¿no? Es un videojuego muy chulo, como veis, salen un montón de obstáculos, es bastante complicado a veces. Vamos a saltar por aquí, hemos cogido un turbo saltando por aquí. La verdad es que, como estáis viendo, los gráficos son bastante chulos. Fijaros que llevamos a dos animalitos, ¿no? En el momento que nos chocamos o lo que sea, se van cayendo animalitos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente cuando nos quedemos ya sin gente en la balsa, entonces ya... Madre mía, otro golpe, golpe, golpes. Entonces, nos queda uno solo, cuando nos quedemos sin gente en la balsa, se acaba la partida y ya tenemos una puntuación establecida. Vamos a ver si podemos llegar lo más lejos posible, a ver si pillamos a... Ahora, eso, eso, hay un mono por ahí, mira, nos hemos pegado una buena torta. Bueno, pues nada, ya me ha ido bien porque aquí finalizamos este review. Espero que os guste una aplicación universal Catch the Arc, chulísima. Continuamos. Os voy a recomendar una aplicación que es para iPhone, se llama Lime Light Movie Library y es una aplicación fantástica para almacenar aquí todas las películas que vosotros habéis visto y además que vosotros queréis ver y también, ¿por qué no?, para descubrir películas porque es una red social donde podemos seguir amigos nuestros a ver qué películas ellos han visto y tal, ¿no? Así que os animo a que me sigáis, yo soy ese Navas10 como en Twitter, ¿de acuerdo?, así que vamos a poder compartir entre nosotros este fantástico hobby que es la filmografía, ver películas al final, ¿no? Tenemos tres categorías, películas que nosotros queremos ver, ¿de acuerdo? Yo quiero ver la película del Hobbit que todavía no la he visto y la verdad es que me he leído todos los libros y he visto todas las pelis anteriores y está muy bien y tengo ganas de ver las películas que ya he visto. Como veis aquí hacemos un swipe tal que este, ¿de acuerdo?, para este lado y fijaros que aquí pues nada, accedemos a las películas que nosotros ya hemos visto. Fijaros que entramos aquí y podemos ver toda la sinopsis, la categoría, fijaros que podemos ver el tráiler, ¿de acuerdo? Y fijaros que desde aquí podemos marcar que esta película no la hemos visto, la queremos ver, queremos compartir esta película por nuestras redes sociales o queremos quitar esta película de que nosotros ya la hemos visto. Como veis aquí podemos ver el tráiler sin ningún tipo de problema. Fijaros este de aquí porque este es bastante chulo porque como hay tantos tráilers nos aparecen todos y tenemos que elegir el que nosotros queramos ver. Es una aplicación chulísima para descubrir y para ver tráilers de películas y toda esta, ¿no? Al final vamos a ver aquí la gente que nosotros estamos siguiendo por actualizaciones o por usuarios, ¿de acuerdo? Por defecto nos viene este que es la selección del editor, de los editores de esta aplicación, ¿de acuerdo? Que aquí vienen pues una serie de películas recomendadas, ¿no? Vosotros podéis coger esta película, por ejemplo, le podéis dar a este botoncito de aquí y podéis decir, esta película ya la he visto o esta película la quiero ver, ¿de acuerdo? Y le damos aquí para marcarla como que esta película la queremos ver y fijaros que con esta animación tan chula ya se nos ha añadido. Es una aplicación muy simple, pero yo echaba en falta una aplicación como esta para películas, para poner aquí películas que quiero ver y películas que he visto, pues para tenerlas almacenadas, ver los tráilers, compartir con mis amigos cuáles son mis aficiones y tal, ¿no? Os la recomiendo muchísimo solamente para iPhone, por eso, ¡continuamos! Pues vamos a finalizar el tour de hoy con este videojuego solamente para iPad que se llama Grow Dammit. Es un videojuego casual, bastante chulo por diferentes misiones como vais a ver ahora, ¿no? Bueno, fijaros que el objetivo de este videojuego es pasarnos todos estos mundos. Vamos a empezar por el mundo número 1 para que veáis todas las misiones que tenemos, ¿de acuerdo? Yo voy por aquí, vamos a jugar a la misión número... venga, la 9, que yo me he quedado por aquí. Bueno, fijaros que es bastante chulo el videojuego, es casual. Entonces os voy a explicar un poquito cuál es la temática del videojuego. Somos estos alienígenas y ha venido el salvador, ¿de acuerdo? El juego es muy simple, tenemos que mover el sol, ¿de acuerdo? Para quemar, ¿de acuerdo? La zona roja que estamos viendo y así expandirla para salvar a nuestros amigotes, ¿vale? Vamos a expandir un poquito por aquí, fijaros que... Uy, 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 lo hemos hecho bastante mal porque cuando nosotros quemamos los bichitos que se están moviendo, fijaros que todo lo demás se muere, ¿no? Se va expandiendo como una sombra que al final mata a nuestros amigos, ¿no? Entonces tenemos que ir con mucho cuidado en este sentido, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí para expandirlo, tocamos con dos botones, hemos matado. La verdad, qué mal lo estoy haciendo. Es que esta misión es complicada y además hay que hacerlo con un poquito de paciencia, así que me parece a mí que no voy a ser capaz de pasármela. Vamos a ver por aquí, vamos a girar por aquí sin quemar a los bichotes estos. Yo creo que ahora... ¡Oh, ya no puedo! Me tengo que... que tengo que esperar. Vamos a ir a otra misión porque esta la verdad es que me la podría pasar porque ya me la ha pasado antes. No, no, la verdad es que es complicada, ¿eh? Pero vamos a ir un poquito más sencilla para que vosotros entendáis cuál es la temática del videojuego. Vamos a irnos, por ejemplo, a las 5, ¿no? Para no extenderme tanto, ¿no? Para no estar tanto tiempo. Fijaros que aquí no hay bichitos que se vayan moviendo, es un poquito más fácil porque hay unas setas que son estas de aquí. Tenemos que evitar tocar todos los obstáculos, ya sean bichos que se muevan, ya sean setas, ¿no? Tenemos que mover, como estáis viendo, el sol, ¿de acuerdo? Y pulsamos con dos dedos la pantalla, ¿de acuerdo? Para expandir la zona roja. Al expandir la zona roja lo que estamos haciendo es... a ver si lo expandimos bien por aquí. Lo que estamos haciendo es... bueno, pues nada, expandir la zona roja porque el objetivo es tocar a nuestros amiguitos alienígenas. Vamos a ver, yo creo que lo vamos a hacer por aquí, a ver si desde aquí lo puedo hacer un poquito mejor. Desde aquí parece que va a ser más fácil. Tenemos que tocar de esta forma con la zona roja a los alienígenas para salvarlos. Hemos salvado a este, vamos a ver si podemos salvar a este, yo creo que ya está hecho, es bastante fácil ya, ¿de acuerdo? Este es el objetivo del videojuego, no tocar los obstáculos y salvar a nuestros compañeros alienígenas. Un juegazo casual muy divertido, por lo menos a mí me ha gustado bastante y os lo recomiendo a todos vosotros, ¿no? Aquí finalizamos el tour de hoy. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos, si queréis, en uno próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!